No está todo dicho y Gunda Entertainment Group presentan Simplemente Silvia. Episodio 300 menos 100 más 12. Los lobos marinos. Ay, vení Nacho, vení, 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 vení. Que no me sale, con la selfie no me sale el lobo marino. Sacame una foto y que se vean los lobos marinos de atrás. Así no te vas a destacar nunca, eh. Sos puro lugar común. Es como ir a... Venir a sacarte una foto en el obelisco. Los lobos marinos. Yo si vengo a Bar de Plata me saco una foto con los lobos marinos. Si voy a Punta del Este me saco una foto en los dedos. Y así sucesivamente. Me hubiese llevado a Punta del Este y me sacaba una foto con los dedos. Si querés punta, acá tenés una, eh. No sé. Qué punta, por favor. Es puntita, puntachija. Sacame la virginidad. Dame un beso. ¡Basta, asqueroso! ¿No te das cuenta que entre nosotros dos nunca, pero nunca va a pasar nada? ¿Por qué no ves la realidad? Yo te digo que... Aparte no me gusta que la gente piense que yo tengo a poco con vos. Yo soy mucha mina para vos. La gente piensa que somos un matrimonio, porque somos una mina y un chabón que estamos sacando una foto en los lobos marinos. Nadie, nadie... No, puede ser que yo esté haciendo una nota. Somos un matrimonio ya que viene de vuelta. No, puede ser que vos seas un fotógrafo de revista caras. No sos Débora de Corral. Que nota de que hay un rayo. Y yo soy en una actriz de algo, una modelo o algo. Yo sé que en las vacaciones, yo sé que en estas vacaciones, en estas vacaciones no las pongo. No las pongo. Porque en siete o ocho meses pierdo la virginidad. Así te lo digo. De ninguna manera. Así te lo digo. Y no te hagas ilusiones con algo que nunca, pero nunca va a poder pasar. Sacame una foto con los lobos marinos. ¿Por qué no me querés sacar una foto con los lobos marinos? ¿Y por qué dónde viste una foto de un lobo marino y una serpiente? Cuando se acerque Silvia, los lobos marinos saldrán corriendo del susto. ¿Perderá la virginidad, Nacho? ¿Los patobas de Carmen Barbieri cagarán a trompadas a los lobos marinos? Jamás lo sabremos, pero habrá nuevas aventuras en el próximo episodio de Simplemente Silvia.